Bueno, 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 ¿qué pasa, Pepñé? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis las calores? Yo las llevo bastante mal, ¿eh? Bastante, bastante mal. Ya sabéis que me gusta hacer un montón de directos y vaya verano que llevo que no me puedo poner a pinchar porque esto es la turbina de yo qué sé, del calor. Esto ya en invierno nos desquitaremos con los directos, pero es que ahora en verano, tío, además no pega nada, pero al final son responsabilidades que uno se pone y no me gusta no hacer el programa y no enseñaros la música. Habéis escuchado un montón de temas porque, claro, ha coincidido pues que han salido todas las promos. Y me han llegado las promos de Electro Show, las promos de Distortion, las promos de 83, música que yo he comprado en Bancam, el álbum de Colombo, remises que he encontrado, movidas mil y, claro, pues las tengo que poner. Y ha salido por un pedazo de programa, un pedazo de programa y ya sabéis, todo lo que he puesto, todo menos tres o cuatro temas, se pueden conseguir en las próximas semanas porque esto es lo que vais a ir escuchando en el mes de agosto, tanto en el sello Electro Show, Distortion y 83 con Close Your Eyes. Y yo lo que he cogido es todo y lo he ido escuchando, lo he escuchado todo y lo que más me ha gustado es lo que he seleccionado para esta sesión. Luego no me ha dado ni tiempo en plan rollo para ordenarla en plan por tono, por tonalidad, que últimamente estoy mezclando mucho por tonalidad, pegando saltos de tono correctos, no mezclando cosas que no tienen nada que ver con otras. Pero bueno, ha quedado bien. He empezado más Progressive, luego hemos pasado un poco más al No School, luego hemos puesto un poquito más de leñeo para terminar un poquito así, otra vez rollo Progressive para terminar bajito, pero vamos, guay. La música es muy guapa, el álbum, la segunda parte de Colombo, muy buena. Por ejemplo, de la primera parte me gustaron, me gustan todos, pero favoritos míos tengo tres y de esta segunda parte el Bring It Down es una locura, ese tema súper poderoso y el Ya Ya Is Coming es que es brutal, sin desmerecer a los demás porque tanto el Tron, el Getting Back y el otro que no me sale ahora son temazos todos. El Android, el Android es un temazo de locos, de locos y la verdad que es que no te puedes quedar con uno porque hay tanta música buena y quieres enseñarle y quieres que la gente la disfrute y que la gente la ponga en sus sesiones, pues que hay que ponerla para que la peña la conozca y la pueda pillar y la pueda utilizar. Porque claro, yo siempre lo digo, tengo un montón de música, enseño un montón de novedades, pero luego yo en mis sesiones de Gary como tal, en eventos, pues siempre tengo el pendrive con lo que más me gusta y lo que más me gusta poner, ¿no? Que es lo típico de los DJ, ¿no? Que tenemos nuestra propia selección. Y poco más que comentaros, el tema ese que he puesto de Darude es un remix que está por ahí en Bancam, por ahí suelto, ya os dejaré la info por ahí. Y la verdad que me resultó muy curioso porque lo puso José Rodríguez en el Híbrida. Y la verdad que está guapetón, está guapetón. Y vamos, es de un chaval surcoreano, ¿sabes? Que no dices tú hola, buenas tardes. ¿Qué hacen en Surcorea haciendo este Bredby, no? Te quedas topillado. Y luego el tema de después que he puesto que ese rollo con el de Blade, ese tema salió ayer y ese tema es muy curioso porque es que lo puso James Hype en Monegros. Porque puso Monegros, puso James Hype un reel de ojo cómo se siente el drop, ¿no? Verás lo que va a pasar con el drop. Y tú no te esperas que el tema rompa en Bredby. Y cuando rompen Bredby y enseñan a la gente en el escenario principal que pinchó de día porque hizo dos sesiones, la peña partidísima. ¿Qué pasa? Que él lo pone, el tema que pone lo pone como lo he puesto yo. Lo que pasa es que él lo hizo en directo al mashup y en mi caso pues lo hemos hecho nosotros. Y hemos hecho una especie de mashup parecido al que él hace porque lo mezcla con un tema que es suyo. Entonces el tema original no es así y está mezclado con otro tema. Pero bueno, eso ya el que se ha producido o sepa hacer esas cosas y lo quiera también recrear, pues que lo haga, ¿no? Yo en ese caso este mashup es para mí, de artifa, para ponerlo en la fiesta y que seguro que va a funcionar un montón porque el típico tema que tú dices, hostia, el tema de Blade, ¿no? Y mola mucho porque es muy poderoso, ¿eh? Es muy poderoso a nivel frecuencia, en la batería, como eso tiene que sonar. En un sound system bueno, parte pecho es total. Pero parte pecho es total. Y poco más que contaros sobre la música. Que van a seguir saliendo un montón de temazos este verano. Hay más cosas que tengo que no puedo todavía enseñaros, que es una pena, pero bueno, ya os la enseñaré porque hay que guardar un poco la cadena de orden. Pero tengo cosillas para poner que cuando sepáis vais a flipar. Vais a flipar y a más de uno se le va a salir a la cremilla. Por lo menos a mí me ha encantado y seguro que a vosotros también os gustará. Así que nada, ya tendréis noticias. Lo que pasa es que agosto del verano es muy malo para la música, para sacar discos, para sacar música, porque claro, los sellos tienen que seguir sacando música porque tienen que seguir con la rueda y no pueden parar de publicar para no perder el tirón de las portadas de Big Sport, el algoritmo de Instagram, porque esto es como el deporte. Si paras las redes sociales vuelves otra vez a la caca. Esto es una rueda y hay que estar continuamente, continuamente, continuamente para que salgan las cosas bien. Y ahora también en verano pues sale la música de otra manera, pues se vende menos, la gente está más a otras cosas, está más en la playa, no está tan pendiente de las sesiones de los DJs, van de vez en cuando a un festival, pero tampoco los que compran la música, por así decirlo, o los más frikis compradores de música no están tan al loro para ir a comprar música. Y esto, desgraciadamente, el problema que hay también es que si tú decides parar de buscar, te pierdes un montón de cosas. Es estar al día de las novedades, de la música y tal, en plan DJ de la última moda y tal, es muy complicado porque estás siempre atento y no te puedes quitar de en medio. De hecho, una cosa curiosa fue que yo estos tres días pasados, el viernes, sábado y domingo, he estado en la feria de mi pueblo con los amigos y tal, pegándonos en la feria. Y claro, ha sido desconexión total de teléfono. Y cuando ayer, lunes, empiezo a revisar todo lo relacionado con el mundo del DJ y de la música, barbaridad. 90 y meis, las promos, un montón de música que ha salido. Bueno, hay más música que tengo ahí, de banca que he comprado, de vinilos y cosas, que es que al final es una pena porque al final las coleccionas por melomanía y por tener la música, en plan si algún día la pones. Pero vamos, yo hay música que compro que igual no pongo nunca. Y es una pena porque es música muy buena en general. Y nada, ya iré encajándola. Lo que pasa es que ya os digo, en verano hacé dos directos a la semana o tres directos a la semana, es morir. Es morir porque vamos, el ordenador está ahora mismo a tope, temperatura a tope, por el calor que hace. Literal, el calor. Y yo aquí no tengo aire acondicionado, tengo el ventilador. Me he bebido un litro y medio de agua, un café con hielo mientras que hemos estado haciendo la sesión y me he ventilado todo el agua. La verdad. Y ahora ya estamos casi a la hora de la cena, sí. Así que no echaré mucho rato de tertulia, pero bueno. Comentaros eso, comentaros también que ha salido la publicidad, que está por mi Instagram, que el día 23 en la Feria de Málaga, el viernes 23, voy a pinchar en la Sala Marte, que está cerca de la Malagueta. Y nada, muy guay porque vamos a hacer una fiestecita de esas que a mí me gustan. Que con la familia, con los coleguitas, DJ y tal. Y van a poder ir mucha gente, amigos míos y tal de Málaga, que normalmente cuando pincho yo qué sé, cuando voy a Jaén con Denoicero, cuando me toca pinchar en Sevilla, es más complicado de que vengan a verme. Pero estando aquí en Málaga, pues espero que nos juntemos unos pocos para hacer como una especie de quedada y disfrutar de la música. Porque además los DJs que vamos a estar, pues somos DJs que vamos a poner todo música como la de esta tarde. Música moderna de 83, Clos Lloray, producciones propias porque van productores y la verdad que es chuli. ¿Quién va? Pues mirad, vamos a estar pinchando, os lo voy a decir ahora mismo porque lo tengo aquí en el Instagram. Va a estar Kaak, que muchos lo conocéis aquí del templo porque ha sacado producciones en 83 muy chulas. Luego va a estar también Vasco, con doble S y con K. Va a estar Ikruk, va a estar Ruler, que son el dúo Beat Poison, que también van a pinchar como Beat Poison probablemente. El señor Venom y un servidor, Garry. Y nada, yo espero que Ruler se lleve el plato porque como Ruler escrachea, siempre se lleva normalmente un técnic para poder escrachear y tenerlo allí para poder escrachear. Entonces, si se lleva un plato, yo me voy a llevar sorpresitas en vinilo para intercalarlas con la música que tengo pensado poner, porque al final tengo pensado poner lo típico que yo pongo en las fiestas, más cositas nuevas que tengo, que al final es break sureño, son remises, es música que me gusta a mí poner. Y aparte estas cositas en vinilo que tengo preparadas para que alguno también le volará la cabeza, pero bueno, seguro que nos lo vamos a pasar estupendamente. Allí está, bien, 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 bien. Me falta piscina. A ver, piscina tengo. Lo que pasa es que no voy mucho. En fin. Y poco más que comentaros, a nivel eventos, hemos tenido estas dos semanas pasadas Monegros y Dream Beach, que ha habido Bredby. Y la verdad que es muy guay, porque la gente ha podido disfrutar el break en estos dos festivales que son muy grandes. Y poco a poco, pues supongo que se irá expandiendo el Bredby poco a poco en otro sitio. Y esto, pues probablemente sea bueno porque los promotores a lo mejor tienen, a lo mejor, no lo sé porque como no sé cómo va ese tema, pero bueno, igual tienen a lo mejor un más mejor o más rango amplio espectro de lo que es el Bredby. Y pueden descubrir o pueden llamar o pueden contratar a productores y a DJ, que igual a lo mejor también encajarían muy bien en este tipo de festivales. Porque normalmente la gente que va a este tipo de festivales no está muy acostumbrada a escuchar Bredby y a lo mejor también pegaría otro tipo de Bredby más cercano a otros estilos o con otro flow o con otro groove que no el típico, digámoslo así, típico break andaluz, que todo el mundo sabemos cómo es, que nos encanta todos los andaluces, pero yo también entiendo que puede ocurrir o puede ser un poco difícil de entender para otro público. Y se está expandiendo pues por todos lados. Ya han hecho la página de Instagram de Bredby Madrid, igual que Bredby Andaluz, que están haciendo allí su pequeño reducto y poco a poco pues irán saliendo reductos. Lo que tiene que hacer la gente es espabilarse y disfrutar de la música, pincharla y al que le guste el Bredby pues llevarlo por bandera como lo llevamos muchos de nosotros desde toda la vida. Que a mí me da igual. Es que eso es música de pastilleros. Me da igual, me da igual. Me gusta el Bredby tío. ¿Qué le vamos a hacer? Pues pongo Bredby. Que tú no lo sientas, que tú no lo entiendas, no es culpa mía. El día que lo entendáis y que sepáis bailarlo, porque bailarlo no es pegar patadas, ojo, ni pegar puñetazo. Hay que sentir el groove dentro. Por eso me gusta tanto la rave tío. Porque en la race que voy, por ejemplo, la última que estuve, la gente nos baila pegando patadas. No sé. Lo disfruta de otra manera. Es distinto. Es distinto, la verdad. Pero bueno. Me quedan nueve días de curro, minutos. Va a estar todo guapo, va a estar todo guapo. Va a estar todo guapo. La verdad que sí, porque nos vamos a juntar todos allí en la veña, en la sala Marte y lo vamos a disfrutar muchísimo. Seguro, 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 seguro. Y yo creo que va a estar muy bien, que se va a llenar bien la sala, porque al final es un público distinto al que suele ir al Real y demás. Y yo entiendo que si hay un día o un momento de la semana de Feria de Málaga que tú te puedas evadir a otro sitio, la gente lo va a aprovechar y lo va a disfrutar. Porque a mí me gusta toda la música, pero ya sabéis lo que puede escuchar uno en las ferias, en las casetas de ferias. El tipo de música. Y música muy variada, que te pongan un flamenquito, luego te pongan un ternojado y luego te salten con cualquier otra cosa. Que no es lo mismo que el que le gusta el Bredby. Le gusta escuchar Bredby de todas las variantes, pero Bredby. ¿Sabéis? Y encima van a ser, me parece que son seis horas, de ocho de la tarde a cuatro de la mañana. Así que estupendo. A las cuatro el que quiera. Se coge un Uber y se va al Real. Hasta las seis, hasta las siete. Es que no sé a qué hora cierran el Real, pero bueno. Supongo que lo cerrarán a las seis cuando corten la música. Igual no merece ni la pena. Igual lo que merece la pena es que termine la fiesta a las cuatro e irse a la playa a charlar con la última copa y echar allí lo que queda de noche y ve el amanecer en la playa. ¿A qué hora va a ser día o noche de... Ya lo acabo de decir. Ya lo acabo de decir. Efectivamente, da ser. Yo siempre lo digo. Digo, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Porque droga hay en todos lados. No es por el Brevis. En cualquier sitio. Lo que pasa es que lo nuestro no es un problema de droga. Lo nuestro es un problema de cierta concepción de la música que se ha atribuido a ciertos núcleos o ciertas tribus urbanas que a mí personalmente no me representan. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, las cosas son así. Porque al final tú, si te gusta la música, tú puedes ir con unos pantalones de pinza a una fiesta de brevis, beberte diez cervezas y pasártelo igual de bien que el que va rollo tribu urbana ya sabéis a lo que me refiero. Pero bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana. El que va a disfrutar de la música, además, es que a mí no me representa esa tribu, pero luego esa tribu realmente disfruta de la fiesta. Los auténticos breakers van a disfrutar de la fiesta y disfruta de la música. Porque vamos, yo vengo de la feria de mi pueblo y en la feria de mi pueblo tú miras las caras con la música que está sonando, la potra salvaje, el pantalón de los montes y todas estas movidas. Y la peña se pelea igual, la peña te mira con cara rara igual y es lo mismo, es lo mismo. Exactamente. Y la gente está parada igual. Porque yo el sábado por la noche estaba allí con los colegas y digo, mira, mira, todo el mundo parado. Digo, todo el mundo parado. Ahora, le ponen otro tipo de música y bailan, ¿sabéis? Estuvo curioso porque el sábado no aguanté toda la noche y me volví a la casa y luego sobre la... que además tuve la puntería porque yo lo sabía. Digo, ¿verás tú que en cuanto me vayan a poner Bresby? Efectivamente. Pusieron dos o tres temas de Bresby y además me alegré mucho porque uno de ellos fue el libre de Bowser. Y digo, es que en verdad pega. En verdad pega. Porque, por ejemplo, en mi pueblo, yo qué sé. Nunca han dejado poner Bresby porque dice que se lia la pajarraca, que no sé qué, no sé cuánto. Pero porque también el Bresby que ponían eran, imaginaros, ¿no? Toda la noche de pachangueo. Y ahora, a las siete de la mañana, antes de cerrar la caseta que viene ya la Guardia Civil barriendo, te ponen el Esmen My Bicha de Prodigy. No quiere que se líe. O te ponen el Outer Space de Deep Line. No queréis que se líe. O el Jubilón to me. Pues normal que se líe porque está la peña ahí a tope y de pronto te ponen eso. Pero si tú eres capaz de poner Bresby acorde al flow de la noche, os aseguro que la gente ni se entera porque hay mucho Bresby para disfrutar y no tener que pegar patadas. Ese Bresby que decimos que no sirve para las fiestas, pero que tiene flow y tiene groove y demás. En la parte tú estés que he hecho hoy, con Bowser, el tema de Menchuk, Remi de Destroyer y tal. Ese rollito Garas tú estés cantadito con ese rollito Ibiza, así. Eso pega que te cagas. Y la gente lo bailaría y lo disfrutaría. Pero 100%, vamos. 100%. Otra cosa es lo que os estoy diciendo. Que está la gente ahí en tensión y pum, te tira un Esmen My Bicha de Prodigy. Pues no va a liar la pajarraca. Normal. Normal. Pero vamos, es cuestión de ir educando un poco a la gente, educando un poco el público y educando a los DJs y que los DJs tengan ganas de probar. Porque igual que se prueban canciones, igual que los productores o los DJs van a sitios y prueban canciones a ver si funcionan o no, a ver cómo funciona esto, a ver si funciona o no funciona, si baila o no baila la gente. O la sensación que hay en la pista, si hay sensación de crispación o de amor. Yo no sé si eso hoy en día la gente se lo planteará. Pero a mí siempre me gusta probar algunas canciones. Digo, voy a probar esto a ver cómo funciona. A lo mejor te lleva buena reacción, buenas sensaciones o no. Pero si nadie se atreve a decir, ve a meter aquí un temita de tu estés, perita. Ve a meter aquí un temita de, coño, temita tu estés. Y no de tu estés. También pusieron aparte del libre el You'll Dream Will Go de Colombo, que también me quedé flipando, que digo, me cachis la más. Y fue la puntería de que fue el sábado, tío, y cuando ya me había ido. Porque yo estaba, yo me pegué la fiesta gorda el viernes. El viernes hubiera sido un buen momento para haber puesto un poquito de brisbee allí, de lo bueno, para haber pegado uno. Que no digo toda la noche, pero joder, si estás poniendo de todo un poco, una parte te enojado. Te pega un quiebro a Bresby, te pones cuatro o cinco temas de Bresby, luego vuelves a cambiar y luego a las dos horas vuelves a poner otro poquito de Bresby. Porque yo entiendo que una feria, a no sé qué año, una caseta específica, con un cartel específico. Como, por ejemplo, han estado este fin de semana, si no me equivoco, Rasco, han estado por ahí en Jaén, en alguna feria. Y había una caseta específica en la que había los DJs por estilo. Y empezaba la pachanga, luego había DJs de Terno How, de latineo y tal y cual. Y luego hubo un par de DJs de Bresby. Y la gente lo disfruta y ya está. Y si no te gusta, tío, y si te raya, te coge la puerta y te va. Ya está. No pasa nada. Es que eso también, igual que tú estás en una caseta y llega un momento en el que tú dices yo, llevo cuatro horas escuchando lo mismo, estoy reventado, me voy a cambiar de caseta. Estaba hablando de una feria. Porque al final esto es el público, el mainstream, ¿no? O sea, lo comercial de la vida. Porque ya sabes que una persona que va a una feria de su pueblo, igual no compra una entrada jamás para un festival o para una fiesta de Bresby. Que luego van, cuando se animan, y te dicen, Guillo, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Y esto hay que repetirlo. Lo mismo que cuando vas a una rave. Si vas con la mente abierta, ¿no? Y vas a tu bola a disfrutar de lo tuyo. Disfruta increíble la música, la verdad. Yo por lo menos, en mi caso. Y poco más que deciros. Tenéis alguna preguntilla, tenéis alguna duda de los lanzamientos, de yo que sé, lo que queráis. Porque no, tú te tienes que ir, nos vamos todos. Nos vamos a ir todos ya. Os voy a ir cortando ya mismo porque son y veinte, estoy tostado, veinte minutos de tertulia cortita y tampoco como no hay mucho más que decir. A ver si se me olvida algo de lo que nos dije en la otra tertulia. He hablado de lo de la fiesta de la feria, he hablado de la música que va a ir saliendo en estos meses, las sorpresas que os tengo que decir, que ya os la diré, que no puedo decirosla. Música de Artifax. Si queréis que os hable un poco del proyecto de Artifax, ¿cómo va? Pues tenemos, 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 tenemos el 8 de agosto, lanzamiento en banana. Tenemos un par de referencias firmadas con sello andaluces que saldrán a final de año. Tenemos remises para poner en las fiestas también, que están muy guapos, que algunos ya habéis disfrutado de ellos aquí y en fiestas por ahí fuera también. Y seguimos trabajando porque nos falta hacer más remises, nos falta hacer más reroute y nos faltan hacer unos poco más de originales para seguir explorando los sonidos. Porque si escucháis la música, nosotros estamos haciendo un poco la música, estamos un poco perdidos en ese sentido. Pero yo lo prefiero, ¿no? Porque lo de buscar una estética concreta, un productor, yo en mi caso, no lo llevo bien. La verdad, no lo llevo bien, no lo llevo nada bien. Prefiero producir por sentimiento, prefiero producir por las ganas o por lo que me encuentre de elementos, ¿no? Que me encuentro X elementos en splice y los monto así y tal y cual, que es lo que hago, monto las ideas y tal y cual, y luego nos ponemos a producirlo en otro lado. Y entonces unas veces ha salido como este War Voices, un new school progresivo, elegante, el band de beat, un tema así más desenfadadillo, tipo banana, tipo las cosillas que pincha FM3, las cosillas que se pueden escuchar así más en sesiones con mezclas más rápidas. Luego el XX121, que buscamos hacer un tema electro y salió así. Y el próximo tema, pues no sabremos cómo saldrá. El próximo tema igual no hacemos un leñazo de laverno o nos ponemos a hacer otro electro o yo qué sé. Y bueno, y los remises, los remises en este caso es que están hechos súper, súper a conciencia. De hecho, tenemos que terminar un remis más para sacar los cuatro remises y los remises ya los vamos a dejar, los vamos a dejar, no vamos a hacer más remises porque lo de los remises es un coñazo que no os podéis ni imaginar. Me refiero a coñazo porque la peña piensa que un remis es muy fácil, que corto la vocal, la sampleo, la pongo con una batería y a volar. Eso no es un remis. Un remis es lo que hacemos nosotros, que es tanto las melodías recrear, pianos, string, pads añadido en el mismo tono para que cuadre, para que encaje y darle una vuelta a la producción. Para que te recuerde, pero sea algo nuevo. Por eso los temas están hechos de la manera que están hechos y que bueno, que al que no le guste me da exactamente lo mismo. Tal cual. O sea, hay temas mucho menos elaborados y con mucho menos, mucha menos dedicación o menos corazón puesto y pegan mucho más y la gente lo adora. Y luego temas que tienen semanas y semanas de trabajo, la gente no valora un carajo. Es que los remises no hay que tocarlos, es que, o sea, los temas originales no hay que tocarlos. Digo, picha, aquí no hay nada escrito, coño. Que la música es un arte. Esto es como decirle a Ridley Scott o no vaya a rodar una película de una comedia romántica, porque lo tuyo es hacer cosas épicas de ciencia ficción o lo que sea, ¿no? Un director hará lo que le salga al nabo, igual que un productor hará lo que le salga al nabo. Y si quiere remisea lo que sea que lo remisee. ¿Por qué? Porque luego el que manda es el público, que no te gusta, ya está. No lo compres o no lo escuches, pero enfadarte. Esto es la misma pelea de siempre. Yo a mí lo que no me gusta o no me enfada, ni lo compro, ni lo tengo en mi disco duro, ni lo busco, ni nada. Ya está, para ti. La gente tiene una paranoia y hay un... Yo qué sé, es como amor-odio, ¿no? De... Porque al final lo que pasa es que yo creo que tiene la admiración hacia ese DJ o hacia ese productor y le jode que haya hecho eso. Digo, chico, pues ya está. No te puede hacer a ti el productor lo que a ti te guste siempre. Tendrá que variar, ¿no? Digo yo. Digo yo. Así que nada, espero que haya molado la sesión de hoy, el programa de hoy, las charlitas, escuetas, unos cuantos factos al final, pero poco más. Seguimos en línea y seguiremos sacando música y seguiremos enseñando temazos y seguiremos haciendo sesiones y seguiremos haciendo programas porque tengo un montón de ideas que no estoy llevando a cabo por el calor. Así que no olvidéis de mí, que sé que es complicado, pero aquí estoy. Un saludo y nos vemos en la próxima, señores. Chao, chao, maravillado. Hasta luego, peña. Y gracias por el prime, Adrián. Bueno, a ti y a todos los que habéis suscrito en el programa de hoy. Un abrazo enorme. Venga, chao.